El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Quién ya está listo para romper el próximo nivel? El próximo nivel para arriba, ¿no? No para abajo y no para arriba, ¿listo? Bueno, nosotros estamos súper emocionados de estar aquí en Venezuela, la verdad que Venezuela para nosotros es nuestra segunda patria, siempre que venimos aquí la pasamos muy bien, tenemos muchos amigos que hemos podido hacer gracias a este negocio aquí en este país y la verdad que nos emociona venir y hacer más amigos, hacer más amigos cada vez que estamos acá. Así que nosotros nos vamos súper entusiasmados, no sé si ustedes están entusiasmados con esta convención, pero nosotros estamos súper entusiasmados y nos vamos a trabajar fuertemente para ver todo ese crecimiento que está habiendo aquí en Venezuela porque yo sé que dentro de poco van a haber muchos diamantes acá y tenemos que ir a trabajar allá para que... pues no podemos dejarnos echar tierra de la gente en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que ir a trabajar fuertemente para romper muchos diamantes allá. Vamos a contarles un poquitico lo que ha sido nuestra trayectoria en el negocio, un poco de nuestra historia. Nosotros llevamos 16 años desarrollando esta actividad, han sido 16 años emocionantes, 16 años de mucho aprendizaje, de muchas cosas buenas, de muchas bendiciones, pero la bendición más grande que yo he podido tener estos 16 años es haber conocido a esta bella mujer, a mi esposa, con la que hace más de dos, más de... ¿cuánto? Ya vamos a cumplir 15, ¿no? 15 años. Ella dice que esos 15 años han sido como 15 minutos bajo el agua. Los dejo con mi bella esposa, María del Pilar. Bueno, de verdad que han vivido ustedes este fin de semana un momento mágico, muchos momentos mágicos. Anoche tuvieron un momento espectacular. Desafortunadamente, Hugo y yo pues no pudimos estar porque tuve por ahí una... Vengo de una convalescencia y estaba un poquito agotada y tuve que ir a descansar. Pero ya vi la grabación y qué hermoso ver a esos niños en la tarima. Qué hermoso ver los hijos. Ustedes se imaginan a esos niños creciendo y diciendo, mi abuelo me enseñó, mi abuela me enseñó. Eso es trascender. Eso es trascender. Y eso es lo que soñamos todos los que hacemos este negocio. En que un día sean nuestros hijos que estén en tarima brincoteando y dañando las matas y recogiendo los papelitos. Pero es que uno hace este negocio, es para ellos. Y ustedes ayer con ese reconocimiento de Walter y Encarnación, esta pareja que ha trascendido todas las, ¿cómo se dice? Sí, los paradigmas. Y se han hecho nuevos diamantes ejecutivos. Yo creo que ustedes en ese reconocimiento, y cada vez que vivan un reconocimiento nuevo, no importa el nivel, sientan que son ustedes. Porque cuando uno lo ve, no como que, mire, esa niña se parece a mi niño. Ese niño se parece a mi niño. Así, entonces tú te imaginas el vestido y tú te imaginas el smoking. Y es así como la mente empieza a crearlo, a sentirlo, a creerlo. Y entonces uno va a tener la fuerza para trabajar. Y como ellos no están aquí adelante, queremos que ustedes les regalen un fuerte aplauso a la familia Lucich por ese reconocimiento tan hermoso que tuvieron. Muy bellos. Muy bellos. Muy bellos. Pues vamos a contarles un poquitico nuestra historia. Yo sé que muchos de ustedes se la saben, porque llevamos muchos años viniendo a Venezuela. Pero de pronto hoy queremos compartir cositas que no hemos contado. Porque siempre, a veces, 20 minutos no son suficientes como para contar todo lo que uno ha vivido. Y pues queremos, o yo en esta primera parte quiero contarles un poquitico más de cosas de cómo uno la vida, las situaciones buenas y a veces no tan buenas, nos forjan el carácter. Y a veces uno le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué tú me mandas estas cosas? ¿Por qué me mandas estos retos? Y cuando uno hace esa pregunta, uno tiene que tener la confianza de que Dios está mandando a uno esos retos. No es por algo, es para algo. Es para sentir, para fortalecer, para crecer como ser humano y que un día tú seas capaz de, a través de tu testimonio, ayudar a otras personas y enseñarles que todo va a estar bien y que todo siempre va a ser mejor. Pues como les contaba yo ayer un poco, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy, muy humilde. Realmente tengo dos familias. La familia de mi papá era una familia bien prestigiosa, bien adinerada y la de mi mamá era bien humilde. De hecho, mi papá se casó con mi mamá y hay una brecha entre las dos familias muy, muy, muy fuertes. Nunca estuvieron de acuerdo, más o menos así como Romeo y Julieta, así. Y con, pues, un agravante y fue que mi papá a los 19 años, yo tenía seis meses de nacida, y mi papá en una noche de tragos y de juventud y de, no sé, de cosas, me imagino, eran los años 60. No les voy a decir el pico de los años 60, no se crean. Pero esa noche es un grupo de muchachos se reúnen y se ponen a jugar a la ruleta rusa. Y mi papá de 19 años ese día muere. Y, pues, la familia de mi papá, obviamente, incrementa todavía mucho más su rencor hacia la familia de mi mamá, que fue donde pasó eso. Entonces, siempre hubo una gran brecha entre las dos familias. Mi mami, consecuencia de eso, pues, imagínese una niña de 16 años con una bebé viuda, pues, realmente quedó mal y me entregó a mi abuela materna, o sea, su mamá, y asumió en ella, pues, o sea, me delegó, digamos, le delegó la crianza mía y, pues, se dedicó más a vivir su vida y, pues, tuvo problemas de alcohol y de drogas y todo eso. El caso fue que mi abuela me protegió mucho de eso haciendo como siendo mi mamá, ¿verdad? Pero yo, obviamente, cuando empiezo a crecer, empiezo a enterarme de las cosas, porque cuando soy chiquito no hay problema, pero en la medida que voy creciendo, me voy enterando de todo y, pues, mi abuela se va a vivir a Puerto Rico donde mi tío, el que me mostró el negocio, se había ido y, entonces, para no dejarme en manos de mi mami, que podría ser bastante, pues, malo para mí porque ya no estaba todavía en sus cinco sentidos y eso, mi abuela materna me deja donde mi abuela paterna y yo me crío con el resto de años con mi abuela paterna. Esa es la foto que ustedes ven a su izquierda. Ahí yo llego más o menos de esa edad a vivir con mi abuela paterna. Si bien abuelita estaba vestida de negro, abuelita vistió de negro la muerte de su hijo hasta hace diez años que nos dejó y, pues, me voy a vivir con mi abuela paterna que vivía bastante bien, pero había una tía ya viviendo con ella, una hija de ella que estaba malita de la cabeza y siempre, durante mi niñez, pues, me culpó, o no me culpó, sino decía que yo en mi sangre tenía la sangre mala de la familia de mi mamá, que yo, la familia de mi mamá, había matado a mi papá. O sea, me involucró en el asunto. Y yo estaba así de grande. Bueno, nunca he sido muy grande, pero estaba así de niña. Y durante muchos años de mi vida, hasta los doce años, no supe nada de mi mami, excepto que ella iba a buscar dinero para no llevarme, y mi abuelita, pues, con el ánimo de protegerme, pues, le daba dinero para que no me molestara. Y entonces, muchas veces yo me preguntaba, diez, doce, nueve años, yo me preguntaba, ¿por qué yo no tengo mamá ni papá? ¿Por qué yo soy tan solita? ¿Por qué mi tía me dice esas cosas? ¿Será verdad que yo tengo la sangre mala de mi mami? ¿Será verdad que yo soy mala? O sea, una niña, completamente, como que le preguntaba mucho a Dios, yo no te voy a decir que era amargada, ¿no? Yo era feliz, me subía en todos los árboles, porque siempre he sido sanguínea, y entonces jugaba. Cuando era niña, que yo era, cantaba en un espejo, y entonces cogía un cepillo, y bailaba frente al espejo. O sea, siempre he sido muy alegre. Pero en el fondo de mi corazón, yo sí tenía un dolor. Y era que yo no tenía a mi mamá, y no tenía a mi papá. Tampoco quería tener a mi mamá. La verdad era que al contrario, le tenía miedo, y sentía que no la quería. Quería tener otras mamás, las mamás que veía que tenían mis amigas, las mamás que veía que tenían mis primos, mis tías, así, como que yo decía, ¿por qué yo no nací allá? ¿Por qué yo no nací allá? Esa era yo. Pero yo sí siento, ¿y por qué les cuento esto, que nunca normalmente lo cuento? Porque es que eso me forjó el carácter. Esas situaciones, cuando uno la sabe tomar, lo vuelve a uno más fuerte. Y cuando yo, a los 12 años, regreso a mi abuela, de Estados Unidos, y me fui a vivir nuevamente con mi abuela materna. Pero ya mi mami tenía la enfermedad psiquiátrica. Y le dio una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide. Y pues obviamente, ahí sí fue peor el asunto. Porque yo no quería ni estar con ella, pero sí quería estar con mi abuelita. Y de 12 a 17 años, pasaron muchas cosas. Muchos retos difíciles. Tuve una adolescencia espantosa. A los 11 años, tuve una pelea con mi mami muy fuerte. Ella me dañó. Yo era bien juiciosa en mi estudio. Eso sí me lo enseñó, me lo había aprendido, ser muy responsable. Y yo recuerdo que hice un mapa en una cartulina. Mapa, sí, de un departamento. Ni me acuerdo de que era. El caso fue que yo me fui para adentro. Le hice contémpora y me fui para adentro. Y cuando llegué, mi mami me lo había roto. Y era para el otro día. Y entonces yo le empecé a gritar cosas. Porque yo realmente no la veía. Ella como mamá. Y le grité, le empecé a gritar cosas feas. Y ella me lanzó, se me lanzó y me mordió la cara. Y a los 5 minutos la cara se me puso así. Yo ese día sentí que yo me quería morir. Ese día yo dije, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo no quiero vivir. Y son momentos tan difíciles. A veces hasta de hablarlos. A veces hasta de hablarlos. Pero yo sí prefiero hablarlos porque uno tiene que desarrollar carácter. Porque uno a veces siente que uno no puede más. Que uno no quiere más. Que uno no quiere batallar más. Pero si uno cree en Dios y si uno es fuerte y si uno se fortalece, o sea, saca fuerzas de donde no tenga, uno se puede levantar. Y yo esa noche me quise morir. Y al otro día me arrepentí de haber querido morirme, inclusive de haberlo intentado. Y decidí, a veces uno tiene que tocar fondo. No todo el mundo tiene que hacerlo. Pero yo sí siento que para mí fue bueno esa noche. Esa noche fue bueno porque yo ese día toqué fondo y decidí vivir una vida diferente. Decidí hacer una vida diferente. Decidí ser la mejor del colegio. Decidí hacerme profesional. Decidí creer en un sueño. Decidí dejarme, de dejar de estar me quejando y peleando con Dios y con todo el mundo de por qué me había tocado vivir a mí esa vida. Ese día yo decidí que mi vida iba a ser diferente y empecé a trabajar para ello. Yo me volví la mejor estudiante del colegio a los 16, 17 años. No, a los 14 realmente. Conocí un muchacho del barrio. Allá le decimos barrio a urbanización o no. Sí, de la urbanización. No era tan mal, pero sí, íbamos en un barrio pobre. Y conocí un muchacho del barrio y a los 17 años, yo pienso que en ánimo de salir y de huir y de irme de mi casa y todo eso me casé. Tuve un primer matrimonio, tuve dos hijos. Mi primera hija fue Andreita, la tuve a los 17 años, ya iba a cumplir 18. y me metí a la universidad. Estudié en la Universidad del Estado. Yo fui de esas que tiraban piedra, de esas que hacían manifestaciones. Yo andaba con el pelo hasta aquí. Yo soy bien crespa. Estos crespos son con la plancha. Pero si no me lo he destrozado, yo sí que en asiento lo tenía hasta aquí, bien largo, así con una cola. Yo andaba así. ¿Qué pasó, compañero? O sea, yo viví del Estado. Mis hijos estudiaron en el jardín de la universidad. Y pues nada, ya siempre con... Pero yo, pese a que era así, yo siempre creía en nada. Como en salir adelante. Abuelita, esa señora que está ahí al lado, siempre me decía, mi hijita, tú vas a ser grande. Ella siempre me lo dijo de chiquita. Yo nunca la inquietaba con mis pensamientos porque yo veía que ella sufría todavía por la muerte de su hijo y todavía lo lloraba. Y más encima, yo no podía llegar a decirle, abuelita, yo... No. Yo sabía que yo era la alegría de sus ojos. Y ella siempre me llenó a mí la cabeza de que todo iba a estar bien y de que yo era linda y de que era inteligente y que tenía los ojos de mi papi. O sea, ella me llenó y yo le creía. Y yo quería ser profesional por esa viejita. Por esa viejita yo quería sacar adelante mi carrera. Y pues ahí a mano derecha, eso fue antes de que me dejara crecer así el pelo y me volviera hippie. Ahí fue cuando yo fui mamá de... Acababa de tener Andreita. O sea, no... Era una bebé. Yo me miro esa foto y Hugo dice, uy, mi amor, menos mal, yo no te conocí en esa época. Dicen que tenía más carne o un zancudo en las rodillas que yo... Hoy en día envidio esa flacura, pero bueno. Y ahí fue y pues me graduó de la universidad y empiezo a trabajar siempre. Ah, bueno, no, al graduarme, al terminar la carrera, un suceso importantísimo llega a mi vida no tan bueno y es que me quedo con mis dos hijos, nos separamos con mi exesposo, duramos siete años casados y me quedo yo sola con ellos. Yo no puedo decir que ha sido un mal padre ni un mal hombre, pero sí tuve que poner distancia y pues encargarme de mis hijos. Y si cuando uno es mamá y cuando uno se queda con sus hijos uno sabe, uno sabe que los hijos, perdón con el respeto de todos los señores, ustedes pueden ser unos fabulosos padres, pero los hijos lo que tienen es mamá. ¿Sí me entiendes? O sea, y me haz que yo no la había tenido. Y dicen que el hombre que aplaude a su esposa y a sus hijas es un gran hombre porque fue criado por una gran mujer que es la mamá. Entonces, yo no quería que a mis hijos les pasara lo mismo, ¿me entienden? Que yo había vivido, yo dije, así me toquen lavar piso, lavar baños, lo que sea. Yo a mis hijos los saco adelante, yo no los voy a abandonar. Yo sé lo que es no tener y nunca impedí que mis hijos vieran a su papá porque yo también sabía que para ellos era importante tenerlo. Yo no quería que ellos adolecieran de nada y pues me puse a trabajar, me gradué, pero a veces el costo de mantener una familia es demasiado alto y la verdad fue que yo fui creciendo laboralmente rápido. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido siempre listos como los scout, siempre en un trabajo yo era la que la que más trabajaba, yo no hablaba en el break con mis amigos, yo hablaba, yo soy muy hablador y soy muy sanguínea, pero yo sabía, yo tenía que aprovechar el tiempo como un afán con la vida, Dios mío, y yo trabajaba duro, yo era bien juiciosa y como soy re sanguínea, pero para trabajar soy colérica y pues era súper y fui creciendo en mi mundo laboral y pues luego entro a una compañía francesa y me nombran jefe de sistemas, gerente de sistemas para Colombia y Venezuela. Entonces yo estaba tres semanas del mes en Colombia y una semana en Venezuela. Durante esa semana, pues obviamente yo estando aquí, mis hijos estaban en manos de una muchacha del servicio y durante las tres semanas que estaba en Colombia tenía que sacar el trabajo de cuatro semanas. Entonces nunca salía temprano, nunca salía antes de las ocho o diez de la noche. Llegaba el lunes de la que me tocaba viajar y me venía para Venezuela y en Venezuela estaba de lunes a viernes de ocho de la mañana hasta las once, doce de la noche porque yo tenía que aprovechar. Fue ahí donde yo conocí, yo fui jefe de Jorge Andrade. Yo no sé si ustedes lo conocen pero Jorge Andrade y Eusebia, ahí fue donde nosotros, donde yo contacté a Jorge, pues obviamente mucho tiempo que está después. Jorge dice que ustedes no quieren que yo les hable de la Pili que yo conocí porque yo era colérica, 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 colérica y Jorge, mira María del Pilar es que es para ver si yo me puedo ir. Eran las ocho de la noche y le decía yo no vengo de Colombia para irme a las ocho de la noche a un hotel. Hasta las diez de la noche se trabaja hoy. La mamá de Jorge Andrade dice que él decía uy esa señora de Colombia viene y pobrecito mi muchacho y le llevaba la comidita allá y yo Jorge, mira tu mamá que se vaya, estás trabajando. Pero ahí es donde, pero así era mi trote de vida y yo descubrí en algún momento, realmente no fue en algún momento, fue descubrí cuando conocí el negocio y yo no me había dado cuenta antes. Yo fui a esa primera reunión para quitarme a mi tío de encima que fue el que me invitó al negocio. Vamos pilita, vamos pilita. Y yo, ay, qué intenso, pues vamos a ver. Yo no fui buscando nada, yo nunca soñé con ser empresaria, yo nunca soñé con tener dinero, yo nunca soñé con viajar el mundo, yo nunca soñé con tener libertad, yo soñaba con tener un buen puesto y tener comida en la nevera. Yo soñaba eso, pero yo no veía más y a veces el peor enemigo de estar mejor es estar bien, porque yo sentía que yo estaba bien y yo fui a esa primera convención con cara de profesional, porque yo era profesional, tenía secretaria, tenía, ya había comprado una casita, tenía carro, yo sentía que tenía, o sea, yo era exitosa, eso era lo que yo creía. Yo ya le había demostrado al mundo que yo podía, yo ya le había demostrado al papá de mis hijos que podía sacar a mis hijos adelante. Pero en un evento, escuché, en un plan, escuché que uno tenía que dedicarle tiempo a los hijos y en ese momento me di cuenta que yo estaba repitiendo la historia. Mi mami lo hizo por decisión, tal vez por inocencia, tal vez por inmadurez, tal vez ya venía enferma, no sé, pero yo lo estaba haciendo de una manera u otra y por una razón u otra, pero era la misma cosa para los niños. Y yo ese día soñé con hacer este negocio, no para ganar millones, yo se los dije ayer, yo no hice este negocio para carros, para joy, yo no soy así. Hoy en día me gustan un poquito más, ¿para qué les voy a negar? Pero yo lo hice por mis dos muchachos, yo lo hice por mis hijos, yo dije, yo voy a ser mamá de tiempo completo. ¿De qué vale el éxito tener dinero y poder si tú, la familia y las personas a las que tú amas no están siendo felices y tú no les estás dando lo mejor de ti como ser humano? ¿De qué valen las cosas materiales si los seres a los que tú más amas no están contigo para disfrutar el éxito? Yo era exitosa en una empresa, pero mis hijos eran miserables en nuestra casa en manos de una empleada. Ese día yo decidí hacer este negocio, ese día yo decidí dar los planes que tuviera que dar, ese día yo decidí aprender a hacer demostraciones, ese día yo aprendí a vender si había que vender, ese día yo dije, yo hago lo que sea, lo que sea, siempre y cuando sea ético, legal y moral, yo hago lo que sea por sacar a mis hijos adelante. Me enamoré de mi equipo de apoyo, me dije, yo quiero, ustedes me enseñan y ellos creyeron en mí y muchas veces quise botar la toalla, pero ellos ya sabían mi sueño y cuando yo quería botar la toalla ellos me llamaban, me decían, Pili, no te preocupes, todo va a salir bien, un día vas a ser diamante, por eso a nosotros nunca se nos olvida nuestro equipo de apoyo porque fueron ellos los que nos sacaron de abajo. Nunca nos dieron planes, pero nos sacaron de abajo. Llegué a Plata solita, yo era una máquina de dar planes, trabajando, porque no dejé de trabajar, trabajando, en mis horas de almuerzo y sábado y domingo y a veces me volaba por la noche, a veces planes por teléfono, como fuera, como fuera y en ocho meses alcancé el nivel de Plata, ahí fue una de mis primeras OES, de mis primeros Open, entonces ahí yo soñaba, yo decía, tan chévere, lo que yo hacía cuando niña, estar en el espejo y ya, por lo menos yo estaba toda emocionada, me acuerdo que ese fue mi primer Open y yo estaba muy emocionada con eso y pues seguí trabajando y luego, digamos que yo sí quería darme la oportunidad de volver a vivir una relación, yo sentía que yo me la merecía, yo con el programa educativo empecé a sentir que yo merecía cosas, porque es que a uno las situaciones creen que todo es para los demás y no para uno, eso es para ellos, es que mire tan bonita, es que mire ese señor, es que ellos, ah pues claro, no es que son los hijos de los diamantes, ay es siempre justificar como la pobreza y la miseria de uno, pero el programa educativo, cada CD, cada orientación, cada convención, cada seminario le va elevando a uno el poder y el merecimiento y yo dije yo me merezco un hombre maravilloso a mi lado y empecé a hablar con Dios, yo soy creyente y yo le decía Diosito, hagamos un trato, mándamelo, pero mándamelo perfecto, o sea casi lo más cercano a la perfección. Que no sea toma trago, que no sea mujeriego, que le guste trabajar, que sea soñador, que sea echadito para adelante y que ame a mis hijos, que me respete como mujer, o sea muchas cosas y yo se lo pedí y dice si no, déjame tranquilita y no me mandes nada, porque uno tiene que saber pedir, a veces uno no sabe pedir, mándame, yo me quiero casar, me quiero casar, y le manda un trapo de marido que no sirve para nada. No, hay que pedirlo y pedirlo bien, pedirlo bien. Yo lo pedí bien y yo decía y ojalá que haga el negocio, y ojalá que haga el negocio, porque yo ya conocía el negocio, ya estaba, ya estaba en plata y todo eso y en una OE lo conocí. Yo no les voy a decir que dije ese es cuando lo vi, no, le dije no, me gusta ese, me gustó desde que lo vi, pero yo empecé a fijarme cómo actuaba, cómo era, cómo trabajaba y cada vez fue conquistando y conquistando más mi corazón. Un año después nos hicimos novios, no, para un año, desde que nos conocimos como cuatro meses, desde el día que nos conocimos, ¿sí me has lanzado? El día que nos conocimos, me hicieron parar. Me va a dar un beso. Tú me tiraste los perros desde el día que nos conocimos. él creía que yo le tiraba a los perros porque yo soy así, alegre, y dice, ay, ya me están tirando los perros. Y entonces me da un beso. No, pero eso no fue el día que nos conocimos. No, cuando nos hicimos novios, me da un beso y me termina de dar un beso y me dice, pero yo te quiero advertir algo, yo, oiga este, dice que yo te quiero advertir algo, yo dice que me va a advertir, ya me asusté. Y yo, ¿qué fue? Me dijo, si vamos a empezar una relación es para casarnos, si no, mejor no empecemos nada, oye. Eso se llama cierre. Eso se llama cierre. Cierre. La gente no entra al negocio porque uno no cierra. ¿Y saben qué? Yo firme. Esa noche me auspicie. Diez meses después nos casamos. Y pues de ahí en adelante hemos trabajado juntos, ahí está Andreita, tenía 15 años cuando nosotros nos casamos. Jorjito, el que está ahí, tenía 12 años, no fue fácil esos años, no fueron fáciles, Jorjito sentía que le habían quitado a su mamá porque él dormía conmigo y de pronto quite chino para su cuarto, ¿no? Entonces, pobrecito, él, mi mamá, mi mamá, y no fue fácil. Pero este hombre que ustedes ven aquí siempre se lo supo ganar con amor porque es que eso es lo que da el sistema. Yo me casé con uno pero él se casó con tres, dentro de los cuales dos eran adolescentes. Pero el programa de capacitación hace gente con capacidades de superar los obstáculos y de fortalecer el carácter. Luego ahí ya los dejo. Estos son nuestra familia. Luego nació Juan Manuel el que está al lado de Andreita. Andreita hoy en día es rubí en el negocio. Jorgito, ya es el más grande ahí, él es plata en el negocio. El que está ahí en medio de los dos que tiene 12 años se llama Juan Manuel. Él nació cuando nosotros éramos rubí y con él recién nacido tomamos la decisión de irnos diamantes porque casi se nos muere. Dijimos no podemos esperar nada. Fue como un mensaje de Dios que nos decía ustedes tienen que hacerlo porque algún día alguien se va a identificar con ustedes pero siendo ustedes mismos sencillos sin hablar. Nosotros no seremos de los que hablamos bonito pero sí les queremos decir algo que si Hugo y Pili son una pareja común y corriente pudieron lograr hacer este negocio ustedes también pueden y nosotros empezamos a trabajar con el bebé nunca fueron nuestra excusa nunca él fue nuestra excusa fue nuestra razón. Andreita yo la amo con toda el alma y Jorjito porque ellos fueron mamá y papá de Juan Manuel Chiquito porque nosotros éramos córralo para un plan y el fin de semana y vaya para Medellín para otro plan y a veces uno se pregunta Dios mío yo sí estaré haciendo lo correcto parecitos mis muchachitos yo dije que entré a este negocio para tener tiempo y yo es ¿quién me cuida el niño? ¿quién? la convención ¿quién me cuida? suegrita la convención pero un día te hace libre un día te hace libre y año y medio después rompimos diamantes perdón y luego dos años después de que éramos diamantes tomamos la decisión de adoptar a Anita Anita es la que está de sudaderita blanca con azul un regalo que nos ha dado la vida una princesa hermosa la gente dice qué buenos ustedes haber hecho eso por ella mentira qué regalo de Dios lo que ella ha hecho por nosotros porque ella la iba a adoptar cualquiera con lo bella que es pero nosotros fuimos los bendecidos y ahora nuestro nieto ese es nuestro nieto somos abuelos mi hijo de 22 años yo no sé a quién le aprendió eso de ser papá joven y ese es nuestro nieto y ahora es nuestra distracción ahora nosotros estamos con los tres con nuestros dos hijos y salimos y la gente cree que es nuestro hijo pero esos nenes son nuestra razón cuál es tu razón cuál es tu razón yo los invito a que de verdad se hagan diamantes nos vemos en el club de diamantes muchas gracias bueno yo les voy a contar un poquitico de mi historia antes del negocio ¿por qué? porque yo pienso que todos llegamos a este negocio con una historia y cada uno de nosotros hemos tenido un nivel de éxito en lo que hemos hecho independientemente de si tú solamente hiciste la primaria pues tú tienes un nivel de éxito en lo que hiciste si tú terminaste el bachillerato si terminaste la universidad todos ya tenemos lo que necesitamos para que este negocio no funcione lo que pasa es que tenemos que comenzar a entenderlo y tenemos que comenzar a aplicarlo ¿quién aquí es músico? ¿aquí hay músicos? wow wow por favor pónganse de pie los músicos les vamos a dar un fuerte aplauso a mis colegas que bueno acabo de comprobar una cosa que en Venezuela los músicos son inteligentes en Colombia no hay ni uno haciendo este negocio yo soy el único que conozco así que no hay unos cuantos pero muy poquiticos en todo el país entonces yo me hice músico yo comencé a estudiar música yo entré a la banda del colegio yo estaba en tercero de bachillerato y un día pasaron por el salón preguntando que estaban contando que estaba la banda en el colegio y que estaban buscando gente que quisiera participar de la banda del colegio para mí eso fue como cuando uno le dan el plan ¿no? que uno ve y entonces como que comienza a soñar y comienza a visualizarse y yo dije no yo quiero pertenecer a la banda entonces yo fui y me presenté para la banda al colegio entonces yo fui y me presenté para el examen pero resulta que cuando me hicieron el examen me hicieron dos examen un examen un examen rítmico y otro auditivo entonces me hicieron el examen rítmico con las manos yo pasé el examen rítmico pero cuando me hicieron el auditivo yo no pasé yo soy como ¿quién de las mujeres aquí ha tenido un novio que baila lo más de bonito pero que le canta al oído cuando está bailando y canta bien feo? así soy yo ¿si me entiendes? yo soy así entonces yo yo tenía buen ritmo pero entonces presenté el examen y no pasé perdí el examen pero yo quería estar en la banda entonces volví y me presenté a la banda y me hicieron el examen por segunda vez y volví y lo perdí pero yo quería estar en la banda entonces yo hablé con el profesor de la banda y le dije ah profesor yo hago lo que tengan que hacer pero yo quiero estar en la banda ¿quién hace este negocio? este negocio no lo hace el que tenga las habilidades este negocio lo hace el que tenga ganas yo tenía ganas de estar en la banda yo quería yo tenía ganas de ser músico entonces cuando tú tienes ganas no importa si tú sabes porque es que a veces uno encuentra con la gente de que es que yo no sirvo para eso yo no sé yo no hablo bien yo no sé vender yo no sé está buscando él no tiene ganas si él tiene ganas aprende ¿cuál es la gente que realmente le va bien en lo que hace? el que tiene ganas cuando en una compañía van a contratar a alguien busca a una persona que tenga ganas eso es lo que buscan y van a analizar y si la persona dice yo no sé pero yo aprendo él tiene ganas entonces yo tenía ganas y a mí me recibieron en la banda me recibieron y yo comencé a tocar aquí yo soy el que está en el medio yo toco el saxofón y yo le voy a hacer un paralelo entre la música y el negocio porque yo veo que es exactamente lo mismo entonces yo comencé a estudiar saxofón y entonces yo cuando comencé yo me sentaba en mi casa o me sentaba en el colegio con mi instrumento yo cogía mi instrumento y me sentaba y yo comenzaba todos los días ¿a quién le parece aburridor? al que le parezca aburridor no se va a hacer diamante porque usted va a tener que salir todos los días a la calle si no lo hace porque le parece aburridor eso no va a pasar tiene que día tras día estar repitiendo estar repitiendo estar repitiendo mi mamá sufría mucho mi mamá me decía no se sabe otra porque no me escuchaba porque imagínate y el negocio es así el negocio la gente dice pero ¿por qué siempre es igual? ¿por qué es igual la OEVOL Open? ¿por qué es igual esto? porque así es que funciona no tiene que repetir y repetir y repetir para que las cosas pasen entonces yo comencé y yo me apasioné con la música me apasioné con el instrumento y yo todos los días mientras como yo como yo no tenía las habilidades de los demás nosotros teníamos 45 minutos de descanso después de clases todas las esto era extracurricular después de clases 45 minutos de descanso y luego venía el ensayo de la banda en esos 45 minutos mientras mis amigos estudiaban o jugaban yo estudiaba yo me ponía a estudiar el instrumento y así no tiene que hacer con este negocio uno tiene que apasionar uno tiene que enamorar de esto si uno no se enamora de esto va a ser muy complicado todo lo que tú te enamores te va a dar resultados entonces yo me apasioné con la música y yo estudiaba y yo estudiaba todos los días y yo estudiaba todos los días y comencé a darme cuenta también que yo necesitaba alguien que me guiara si ustedes ven en la foto al lado izquierdo de ustedes van a ver un señor de vestido gris él era el director de la banda él era el director de la banda y él no sabía tocar saxofón pero él me enseñó a tocar saxofón porque él sabía los básicos y si uno aprende los básicos y enseña los básicos va a funcionar si en este negocio tú aprendes ¿quién no sabe a qué vender? ¿quién no ha hecho redes? la mayoría cuando entramos en este negocio no hemos hecho esto pero aprendimos los básicos y comenzamos a enseñar los básicos él sabía los básicos y para mí él fue mi mentor el que me enseñó y en este negocio tú tienes que buscar un mentor alguien que te esté guiando para que el negocio funcione y yo comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar y como yo estaba apasionado me fui volviendo bueno cuando no tenía las habilidades yo lo que les quiero transmitir con esto es que usted no piense que para ser diamante o para ser esmeralda usted tiene que ser bueno en algo usted lo que necesita es practicar muchas veces y tener muchas ganas porque yo no yo no hubiera yo no hubiera sido el mejor prospecto de músico como no hubiera sido el mejor prospecto para este negocio pero yo comencé a practicar mucho comencé a practicar tanto que llegó el momento en que yo me volví en el mejor músico de la banda y cuando eso yo entré en octavo octavo se dice acá o tercero bachillerato y cuando yo salí de bachillerato yo era el director de la banda el segundo al mando después del profesor pero porque apliqué los básicos y porque yo estudiaba y porque me esforzaba tienes que acostumbrarte a dar la milla extra si tú quieres que este negocio funcione da un plan más ya diste uno hoy date dos ya diste dos hoy tienes tiempo date tres si me entiendes no te conformes con los mínimos da ese poquito más da ese poco más entonces aprende yo aprendí con la música en que yo tenía que asociarme con la gente exitosa yo no era de los mejores músicos de mi país pero me asocié con buenos músicos entonces yo tocaba con buenas orquestas y ganaba buen dinero por eso es tan importante los eventos por eso es tan importante todas las eventos que tenemos porque nos asociamos con gente exitosa y en Colombia hay un refrán el que anda entre la miel algo se le enreda si me entiendes y si tú andas entre gente exitosa algo se te va a enredar entonces yo comencé cuando salí del bachillerato comencé a trabajar con orquestas entonces comencé a trabajar con una orquesta me salió trabajo con una orquesta mi papá fue el primero que se opuso porque mi papá lo que veía en Colombia hay cuatro clases sociales la alta la media la baja y los músicos entonces mi papá lo que veía era que yo iba a estar con gente que tomaba trago con gente que de pronto consumía drogas y todo eso pero cuando tú tienes claro lo que quieres tú no te enfocas en eso yo estaba enfocado en que yo quería tocar con una orquesta y quería ser buen músico a mí no me importaba si al lado mío mis amigos tomaban trago o si mis amigos consumían droga a mí me importaba ahora que yo quería ser buen músico entonces yo entré a la orquesta y comencé así mi papá no estuviera de acuerdo como a veces llega tu tía y le dice tú te metiste en eso tú Diego tanto que estudiaste tú un médico tan famoso y usted vendiendo jabones y mi papá podría ser el peor cocodrilo en ese momento mío pero él no estaba viendo lo que yo veo ¿quiénes están aquí nuevos en esta convención? ¿quiénes están nuevos? ustedes que están nuevos mañana les van a decir un poco de cosas pero ustedes tienen que tener claro que ellos no vieron lo que ustedes vieron acá y de ustedes depende tomar la decisión de hacer esto o dejarse llevar por la opinión de otro yo tomé la decisión yo sabía que mi papá me quería mucho y quería lo mejor para mí pero él no estaba viendo lo que yo estaba viendo él no estaba viendo que yo me podía ser buen músico él no estaba viendo que a mí me apasionaba lo que yo estaba haciendo entonces comencé a tocar y comencé a tocar con buenas orquestas aquí esta orquesta que ven acá fue una novela esto fue una novela que se llamaba música maestro estoy hablando de esto hace como 20 años no sé si esa novela pasó acá fue una novela muy famosa en mi país aquí el del circulito rojo soy yo yo comencé a tocar con gente buena entonces me comencé a conectar en un buen ambiente y comencé a tener resultados aquí esta otra foto y comencé y me fue muy bien en lo que yo hacía en la música yo que te quiero contar con esto de mi historia como músico es que ten la plena seguridad que tú vas a poder tener el resultado que quieras en este negocio si a ti lo puedo decir lo digo o no lo digo si se te da la gana tú puedes ser diamante pero solamente va a pasar si se te da la gana si no se te da la gana no va a pasar ¿por qué? ¿por qué? porque todos y cada uno de nosotros tenemos toda nuestra disposición tenemos una excelente compañía con un staff espectacular que está poniendo un trabajo impresionante todos tenemos un equipo de apoyo fuera de lugar tu equipo de apoyo es el mejor equipo de apoyo que tú puedes tener es el mejor equipo de apoyo que tú puedes tener y está para que tú construyas este negocio en grande todo está dado Venezuela es un país que está creciendo Venezuela es el país ayer lo dijo William es el país que está teniendo más crecimiento a nivel latinoamericano tú tienes dos opciones en esto tú puedes ser o jugador o puedes ser pornista en la próxima gala que vamos a tener tú puedes ser de los que están aplaudiendo o tú puedes ser de los que están siendo aplaudidos pero esa es una decisión que tú tienes que tomar que tienes que tomar en tu corazón y decir yo en esa próxima gala malo, malo, malo que pase paso por plata en esa tarima pero así mal que le vaya a esto paso por plata en esa tarima tú eres el que toma la decisión tú eres el que toma la decisión si el dinero que pagaste por esa convención lo pones a funcionar o vas a pagar la próxima convención para ver si tomas una decisión y paga la otra convención para ver si tomas una decisión no importa cuántas convenciones pagas pero sigue yendo porque si no no va a llegar de pronto la que toma la decisión no te pierdas ninguna la convención es como las corridas de toros para estar en la mejor corrida de toros del siglo hay que ir a todas te pierdes una y te puedes perder la mejor corrida del siglo esta foto me encanta porque esta fue la foto en esta foto yo estaba arrancando el negocio y esa foto me la tomaron en un momento en que yo estaba tocando pero yo estaba yo me acuerdo como si fuera ayer esto fue en el 97 yo estaba soñando yo estaba tocando una canción que me gustaba muchísimo yo estaba soñando mi reconocimiento de diamante y yo estaba comenzando el negocio y esa foto la guardo y esa foto me la encontré hace poco y me acordé inmediatamente cuando la vi que hay unas aquí es el pre y el post cuando yo comencé con la música esto fue hace poco en Chile en Viña del Mar algunos estuvimos en Viña del Mar aquí quienes fueron en Viña del Mar que la pasamos súper espectacular con algunas personas esto fue en Viña del Mar que la pasamos súper y la vida va a cambiar la vida va a cambiar si tú haces este negocio en serio si tú realmente pones el trabajo tú te vas de un momento a otro no te vas a imaginar lo que va a pasar cuando yo tocaba con la orquesta yo entraba a los hoteles yo iba a los hoteles de Bogotá a los hoteles grandes a los hoteles hermosos y entraba por la cocina porque los músicos entramos por la cocina si y ahora yo llego a hoteles grandes y yo entro por la puerta principal y a muchos llego a suite si me entiendes eso te va a pasar a ti en este negocio tú vas a vivir un estilo de vida que tú ni te imaginabas vas a poder viajar por el mundo vas a poder compartir con tu familia esta foto es una foto de nosotros cuatro en las últimas vacaciones nosotros este año llevamos con nuestros hijos tres vacaciones de un mes cada una de esas vacaciones con nuestros hijos y nos los llevamos entonces vamos al colegio y pedimos permiso y el rector ya sabe que nos tiene que dar permiso porque si no los cambiamos de colegio si me entiendes porque porque nosotros decidimos que queríamos compartir con nuestros hijos y ellos ya saben nosotros pedimos permiso pedimos permiso por cortesía pero ellos ya saben que si no pues bueno listo nos tocará buscar otro colegio pero nosotros decidimos que la mejor forma de aprender geografía es viajando es siendo claro yo no me yo no sé cuál es la capital de Suiza pero si te puedo decir cuál es la capital de Estocolmo porque yo fui a Estocolmo si me entiendes y me di cuenta que esa era la mejor forma de aprender aquí está nuestro equipo de apoyo tenemos en la parte en la parte superior derecha estamos con Tim Foley yo Tim Foley él y yo no nos entendemos él habla inglés yo hablo español yo no lo entiendo él no me entiende pero yo solamente con el hecho de poder compartir con él la energía y que él me diga hola amigo para mí eso es impresionante hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en muchos sitios nos lo encontramos en Steambo esta foto fue en Hawái en uno de los clubes de diamantes en el lado superior izquierdo estamos con Pedro y Patsil y Sardi nuestros diamantes ejecutivos para quien pida un fuertísimo aplauso yo sé que los nuevos no me van a entender esto que les voy a decir pero yo sé que los que llevan un tiempo en el negocio sí me lo van a entender yo nunca me imaginé que yo pudiera amar tanto a dos hombres yo amo a mi diamante Pedro Lizardi y a mi diamante Fernanfabricas ¿por qué? porque son las personas que han estado conmigo ahí que me han dado la mano que me han levantado que cuando uno ha tenido ganas de botar la toalla ellos han estado ahí diciendo yo sé que tú puedes yo les decía ayer ellos nunca me han dado a mí muchos planes ni nada de eso y yo no necesito que me den los planes porque yo los puedo dar tú no necesitas que tu equipo de apoyo te dé planes tú necesitas que tu equipo de apoyo te mira a los ojos y te diga que creen en ti y eso es lo que hacen todos estos líderes acá ellos creen en ti y eso es lo que tú necesitas para seguir adelante y eso es lo que han hecho nuestro equipo de apoyo aquí tenemos todos los líderes de diamantes de Venezuela mira aquí están los diamantes que están en esta convención esa es la gente con la que tú vas a viajar el mundo te imaginas vas a estar con ellos en muchos sitios alrededor del mundo con todos tus diamantes lo que más quieren ellos es que viajemos juntos que viajemos por muchos lados alrededor del mundo esta foto para mí es muy especial y ya con esto estoy cerrando esta foto para mí es muy especial porque yo desde unos hace como unos 6 años atrás yo tenía un sueño se me forjó un sueño que yo quería viajar con mis con todos mis sobrinos a Disney y entonces el año pasado el año pasado se me metió en la cabeza yo tengo que hacer este viaje este año tengo que hacer este viaje este año tengo que hacer este viaje este año y yo tenía todo organizado yo desde hace como 2 años lo venía pensando el día dije voy a alquilar una casa yo tenía una casa ya vista una casa de 6 habitaciones con piscina una casa espectacular entonces yo dije viajamos el 1 de marzo mi mamá cumpleaños el 10 de marzo ya nos regresamos celebramos el cumpleaños de mi mamá yo tenía todo el itinerario de ese viaje a Orlando todo, 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 todo a que parque vamos a ir que vamos a comer yo tenía todo el carro alquilado todo lo tenía visualizado y el 1 de marzo del año pasado nos fuimos para este viaje a Orlando la pasamos espectacular la pasamos súper espectacular yo no entendía porque se me había metido en la cabeza que yo tenía que hacer ese viaje a Orlando lo vine a entender el 18 de enero el 18 de enero murió mi papá y cuando mi papá muere cuando mi papá se muere yo me di cuenta que ese viaje lo teníamos que hacer porque era el último viaje que íbamos a compartir con toda la familia el tiempo se nos está pasando yo no sé qué promesa le hayas hecho tú a alguien o qué promesa te hayas hecho tú a ti mismo yo prometí que yo quiera hacer este viaje con mi familia y nosotros lo pudimos hacer por eso para mí es tan especial esa foto yo lo que te digo es que nosotros no tenemos tenemos la vida contada si me entiendes yo no sé si tú quieras darle algo a tus hijos darle algo a tus padres darle algo a alguien pero no dejes pasar el tiempo ponte a hacer lo que tengas que hacer ponte a trabajar fuertemente estas son algunas fotos de nuestro apartamento nosotros fuimos a mirar que había un apartamento y compramos ese apartamento en un buen sitio de Bogotá pero lo más interesante de esto es que nosotros no sacamos nada de crédito nosotros pudimos pagar nuestro apartamento de contado nosotros no tenemos mucho lujo muchas cosas pero nosotros tenemos tranquilidad si me entiendes y eso es una bendición grandísima que tú puedas saber que todo lo que tú tienes es tuyo y no es del banco aquí esta foto se ve una foto en París ahí estamos con Edgar Luzzi con Jairo y Lili esto es arte barroco para todos los presentes aquí van a aprender hasta de arte aprenden acá aquí estamos en Grecia esto fue el último viaje del Club de Diamantes donde la pasamos súper espectacular aquí estamos con el dueño de la compañía aquí estamos con una persona maravillosa que gracias a que él tuvo esta magnífica idea cada uno de nosotros podemos vivir un estilo de vida diferente el Instituto de Negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste y y y y y y y y